Ministra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana y Jorge. Un gusto saludarlos desde esta pujante ciudad de Juliaca. Ministra, su presencia, ¿a qué se debe exactamente? ¿Qué es lo que sucede en Puno que ha necesitado que usted llegue hasta la ciudad? Es lo que está sucediendo y que estamos trabajando. A eso hemos venido, estoy aquí con el alcalde provincial de San Román. Estuvimos en la mañana también con el alcalde distrital de San Miguel y con varios dirigentes. Hubo aproximadamente unas 700 personas, hubo una audiencia y pudimos conversar con ellos sobre todos los proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio de Vivienda y Construcción aquí en la provincia de Juliaca. Como ustedes ven aquí atrás, al fondo, esta maquinaria nuestra del PNC, es colmatando el río Torococha, que ha sido colmatado y ha sido utilizado por parte de la población como un botadero. Estamos descolmatándolo para mitigar el riesgo del drenaje pluvial. Una vez descolmatado esta zona y otro punto adicional, una vez que lleguen las lluvias, eso va a poder fluir y vamos a mitigar el daño. También pudimos conversar con el alcalde que ha tenido a bien invitarnos y recibirnos de una manera muy afectuosa junto con la población para conversar sobre los tres proyectos medulares de Juliaca, que son el proyecto integral de agua y alcantarillado, la petarta y ticaca y el proyecto de drenaje pluvial. Como ustedes saben, desde marzo estamos trabajando en mesas técnicas entre los equipos de la municipalidad, el equipo de la Juliaca y el ministerio, IOTAS, junto con la población, para darle solución a estos tres proyectos históricos que tiene la ciudad y que la población viene reivindicando desde hace más de 58 años. Nosotros nos hemos comprometido, el Estado peruano, por indicación de la presidenta, ha decidido asumir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder financiar estos tres megaproyectos para por primera vez solucionar el problema de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y agua potable. Ministra, ¿se trata solo de proyectos o hay un tema también de diálogo por las movilizaciones o por lo menos algunas movilizaciones que se habían anunciado desde Puno? No hemos tenido un diálogo político, hemos venido a conversar con la población como ellos han pedido sobre la base de proyectos y de trabajo conjunto, que eso es lo que reclama la población. Yo creo que estamos aquí como ministerio, pero como gobierno para trabajar. Obviamente habrá que dialogar, seguiremos conversando, pero sobre una agenda de trabajo. Los mismos dirigentes y la misma población lo han dicho, conversemos, pero trabajemos al mismo tiempo. Ya no quieren más conversación si es que no hay proyectos de por medio. Y eso es a lo que hemos venido el día de hoy. También tenemos proyectos de agua y alcantarillado en el medio rural. Y también tenemos proyectos de pistas y veredas que vamos a iniciar prontamente. Bueno, que la iglesia se lo consulta. ¿Su presencia en Juliaca obedece, digamos, como una anticipación de lo que podría ser en un momento la visita de la propia presidenta Dina Boluarte? Mi presencia aquí, como les digo, es para trabajar en la agenda que tenemos desde el ministerio. La presencia de la presidenta se evaluará obviamente en su momento, pero lo que sí estamos haciendo desde Juliaca es trabajar en la agenda que más le duele y que más le importa a la población. Y eso lo entendemos, ministra, pero ¿se puede garantizar, usted lo puede hacer, estando ya en Juliaca quizá, que no se van a dar movilizaciones? ¿Puede garantizar? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Podría garantizar que no se van a dar movilizaciones? Yo no soy la persona autorizada para garantizar que se hagan o no movilizaciones. Nosotros como gobierno respetamos las movilizaciones pacíficas y creo que con nuestro trabajo, con el esfuerzo que estamos poniéndole desde el Ejecutivo, hablo en particular también sobre mi sector, vamos a lograr demostrarle a nuestros hermanos y hermanas funeños que nuestro único afón es reducir las brechas y hacer justicia social, que es en el fondo lo que ellos demandan. ¿Es parte de la estrategia su presencia en Juliaca? Es decir, ¿qué sabe usted de cómo se está? Usted está en Juliaca, ¿sabe algo de la organización de esta marcha que busca llegar a Lima el 19 de julio? Aquí la única estrategia, como les digo, es resolver las brechas históricas. Es la única estrategia que tiene el gobierno, es la única estrategia que tengo yo como ministra de Vivienda y Construcción. Es lo único que nos llevan. No tengo mayor información sobre las movilizaciones. Como les digo, nuestra agenda ha sido muy clara y la hemos trabajado con las autoridades, con el equipo de vivienda y con los representantes de los dirigentes. Son más de 65 dirigentes con los que hemos hablado. Hoy día en la audiencia hubo aproximadamente unas 800 personas y esa es nuestra única estrategia y agenda. Ministra, ya para finalizar, estamos próximos a 28 de julio, los días se pasan volando. ¿Hay, digamos, algún adelanto de cuáles son los temas para enfatizar en el mensaje y si en todo caso el gabinete ministerial se encuentra firme para llegar hasta el 28 de julio? Bueno, a pedido de la presidenta y del premier estamos evidentemente trabajando en lo que será la presentación de la presidenta constitucional ante el Congreso. Básicamente el discurso va a verter sobre los compromisos y los logros cumplidos, los compromisos que se asumió y que se han cumplido. Y obviamente la presidenta explicará más en detalle cuáles son los planes a futuro y cuál es la agenda que tiene su gobierno para, como les dije, combatir la injusticia social. Ministra, la presencia del fenómeno del niño indica que en esa zona del país, en la zona sur y demás, habría escasez de acequía. ¿Qué se está previendo desde el Ministerio de Vivienda para que la ciudad de Juliá, Capuno y el resto de estas zonas, no sean afectadas por acequía? Nos hemos comprometido en traer cuatro camiones cisterna y dos hidrojet, así como dos plantas potabilizadoras. Ya hoy día aquí hay trabajando dos camiones cisternas que hacen reparto de agua a las zonas que hoy están teniendo dificultades en el aprovisionamiento de agua. Está ya trabajando un hidrojet en el otro punto. El día 6 de julio van a llegar otras dos cisternas y otro hidrojet. Y las plantas potabilizadoras estamos haciendo los trámites para su adquisición, para que puedan venirse a instalar acá y trabajar de manera complementaria a las ya plantas potabilizadoras que existen en Juliaca, que son dos. Perfecto. Muchas gracias, Ministra. Muchas gracias, Ministra. Jania Pérez de Cuellar, titular de Vivienda, por estar con nosotros. 1.52. Nos vamos rápidamente.